Hola a todos y bienvenidos a otra sesión de las chorreaventuras de Black Coat. Este es el capítulo 3 de Liars of Fear. Lo dejamos la última vez, pues frente a este hermoso cuadro, por decir algo. Y al parecer hemos descubierto que en el edificio hubo un incendio, que la esposa tomó la presión postparto, y que por algún motivo, pues el artista se dedicó a beber excesivamente alcohol mientras la hija estaba presente, o estaba en la casa, y la esposa se lo reprochaba, mientras la esposa con la depresión tenía que guardar reposo y le reprochaba que bebiera tanto. Así que vamos a ver cómo siguen las aventuras de esta familia. ¿La forma emerge? Pues lo que emerge no es un... Sí es una forma, pero no es algo... ...de lo que Mano llorease. Un cruce. ¡Wow! ¡Che, che, 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 che! ¡Che, con cuidado! Un poco de cuidado, señora. No entiendo por qué dice que esto está cerrado, si se ve claramente que se puede pasar. Y por mucho que digan... ...los de control de plagas, aquí hay ratas. Un piano. Ah. Un piano encadenado. Bien. Coño. Dorian, ¿eres tú? Vale. ¿En serio? Si te ha todo bien. Yo te acaricio. ¿Por qué tienes tanto miedo de mí? ¡Wow! No veo una mierda. ¿Qué hay aquí? Ahora, ahora se ve. Ahora sí se ve. ¿No? ¿Nada? Ratas. ¿Eso es la luz? ¿Eso es la luz? Eso... ¿Eso es el exterior? ¡Hay un mundo exterior! ¡Qué, coño! ¡Qué! ¡Wow, wow, 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 wow! Vale Una habitación vacía Una puerta Un objetivo fácil ¿Verdad? Bloqueo de la street De creador Documental de creador Vale Y se va a me giro ¿Qué pasará? Oh Oh Ya veo lo que pretendes Oh Ah, vale Ya no hay bloqueo Hombre, una puerta Pasillo oscuro ¿Puerta? Elijo pasillo oscuro Si no te importa Una llave Veo que Estás ocupado Te dejaré ahí Tranquilo Con tus cosas Esta casa Yo juraría que te ¿En serio? ¿En serio ¿En serio te vas a quedar ahí? 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 No olvides el 9 de junio, la nueva 416, no olvides el 9 de junio. Aquí en el cuadro es lo cual siempre sucede. ¿Qué? ¿Qué? No he visto nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿El qué? Estaría bien que me enseñase cuando pasa algo. ¿Qué pasa? Vamos a ver, este incluso me suena. Eso no estaba así cuando llegue. Bien. ¿Está tormenta o hay algo más? Vale, eso simplemente, probablemente hable sobre los críticos. Vamos. ¿Qué? ¿Vamos a ver algo aquí? ¿O...? Vale, supongo que no. Que los libros sigan ahí y no me ataquen es bueno. Ya estamos otra vez con las portas cerradas, no sé. No se puede coger desde aquí. No se puede coger desde aquí. Parece que no. Pero se que hay una llave. No se puede coger desde aquí. No se puede coger desde aquí. Y no. No se puede coger. No, no se puede coger desde aquí. no me suena haberlo visto cuando he pasado por ahí y no puedo saltar supongo que tendré que ponerme aquí y empujar si un poco más vale despacito muy bien es un tanto críptico puede que abuse un poco de los sustos que puñetas esto es una esta es la madre vale 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 todo va bien eh pues eso eh la atmósfera es muy muy buena y muy potente love love y 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 vale y 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 se deshace parece que se queme es interesante la la historia que te van contando y el como la cuentan es interesante y 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